Liturgia de las Horas Primeras Vísperas Solemnidad de la Natividad del Señor Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Higno Hoy nace el Sol Divinal, de la Virgen sin mansilla. Hoy el Eterno se humilla, y se hace hombre mortal. Hoy la Reina Celestial, pare al Rey del firmamento, sin recibir detrimento o su pureza virginal. Adóro de Verbo Eterno, Hijo del Muy Alto Padre, nacido de pobre madre, en la yema del invierno. Gracias te doy, niño tierno, pues con tu divinidad juntaste mi humanidad por librarme del infierno. Amén. Salmo 112 Antífono El Rey de la Paz ha sido glorificado, y toda la tierra desea contemplar su rostro. Alaben, siervos del Señor, alaben el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. De la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre los cielos. ¿Quién como el Señor nuestro Dios, que se eleva en su trono, y se abaja para mirar al cielo y a la tierra? Levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para sentarlo con los príncipes, los príncipes de su pueblo. A la estéril le da un puesto en la casa, como madre feliz de hijos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Rey de la Paz ha sido glorificado, y toda la tierra desea contemplar su rostro. Salmo 147 Antífona Envía su mensaje a la tierra, y su palabra corre veloz. Glorifica al Señor Jerusalén, alaba a tu Dios Sion, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas, y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra, y su palabra corre veloz. Manda la nieve como lana, esparce la escarcha como ceniza. Hace caer el hielo como migajas, y con el frío congela las aguas. Envía una orden y se derriten, sopla su aliento y corren. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El que era la palabra sustancial del Padre, engendrado antes del tiempo, hoy se ha anonadado a sí mismo, haciéndose carne por nosotros. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo, y le concedió el nombre sobre todo nombre. De modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo. Y toda lengua proclame, Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El que era la palabra sustancial del Padre, engendrado antes del tiempo, hoy se ha anonadado a sí mismo, haciéndose carne por nosotros. Lectura breve. Gálatas capítulo 4 Cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos el ser hijos por adopción. Responsorio breve. Hoy sabrán que vendrá el Señor. Hoy sabrán que vendrá el Señor. Y mañana verán su gloria. Hoy sabrán que vendrá el Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Hoy sabrán que vendrá el Señor. Cántico evangélico Antífono. Cuando salga el sol, verán al Rey de Reyes, que viene del Padre, como el Esposo que sale de su alcoba. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuando salga el sol, verán al Rey de Reyes, que viene del Padre, como el Esposo que sale de su alcoba. Preces Adoremos a Cristo, que se anonadó a sí mismo, y tomó la condición de esclavo, probado en todo exactamente como nosotros, menos en el pecado. Y supliquémosle con fe ardiente, diciendo, Por tu nacimiento, socorre, Señor, a quienes has redimido. Tú, que al entrar en el mundo, has inaugurado el tiempo nuevo, anunciado por los profetas, haz que tu iglesia se rejuvenezca siempre. Por tu nacimiento, socorre, Señor, a quienes has redimido. Tú, que asumiste las debilidades de los hombres, dígnate ser luz para los que no ven, fuerza para los débiles, consuelo para los tristes. Por tu nacimiento, socorre, Señor, a quienes has redimido. Tú, que naciste pobre y humilde, mira con amor a los pobres, y dígnate consolarlos. Por tu nacimiento, socorre, Señor, a quienes has redimido. Tú, que anuncias a todos la alegría de una vida sin fin, por tu nacimiento terreno, alegra a los agonizantes con la esperanza de un nacimiento a una vida eterna. Por tu nacimiento, socorre, Señor, a quienes has redimido. Tú, que descendiste al mundo para que los hombres pudieran ascender al cielo, admite en tu gloria a todos los difuntos. Por tu nacimiento, socorre, Señor, a quienes has redimido. Porque Dios ha infundido en nuestros corazones un espíritu filial, nos atrevemos a decir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oración Dios nuestro, que cada año nos alegras con la festividad llena de esperanza de nuestra redención. Concédenos que así, como ahora, acogemos a tu Hijo llenos de júbilo como Redentor, así también lo recibamos llenos de confianza cuando vuelva como Juez. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén.